nada claro en el fútbol club alvarado y los futbolistas sin contrato y con contrato ya buscan otros equipos pues por el momento yo creo que sí ya ya con el contrato vencido pues estamos buscando otras otras oportunidades pero es que no se ha hablado con usted por parte de los dirigentes del barrio sí sí tuvimos una plática y pues yo quedé en acuerdo de ellos desde de pedir mi finiquito y pues buscar otro rumbo ya quiere estar en liga profesional sí sí la verdad que sí no quiere estar en liga de ascenso no pues usted sabe que la lo que dice dios pues sí sí se nos da vamos a seguir ahí echándole ganas para para hablar el objetivo de ascender a primera división ahora en el victoria está practicando ya habló con el cuerpo técnico no sólo estamos aquí en las pruebas aún no 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 se me ha acercado ni nada pero confiamos en dios que nos puedan dar una respuesta positiva para esta semana en el paseo de los seis veños se tendrá actividad deportiva por parte de con de por viene una comisión de parte de con de por con algunas actividades entrenadores inflables algunos insumos deportivos para realizar junto con la población verdad e incentivar las prácticas deportivas vamos a estar inicialmente en lo que es el día viernes en el sector de los laureles un sector con mucha conflictividad y conflictividad social pero que también pues lo estamos abordando de manera integral también con con una brigada médica de ese mismo día y el día sábado vamos a estar en el sector de nueva armenia en jutiapa y posteriormente estaremos en corozal el día viernes también estaremos aquí en el sector de la playa de los maestros para que vengamos en familia y disfrutemos de algunas actividades deportivas y que también vengamos a aprender verdad porque vienen entrenadores certificados con algunas actividades y lo importante es que impulsemos estas actividades sanas que también es parte de nuestra labor política apoyar todo este tipo de actividades que vienen a favorecer a la población en cuanto a la salud a recreación y también alejarnos de otras actividades que después no son tan saludables que digamos